¡Suscríbete al canal! El Tour de Francia 2019 inicia mañana con una etapa de 194 kilómetros en Bruselas. Los ciclistas colombianos serán Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Sergio Luis Henao y Egan Bernal, quien llega como favorito. El Tour tendrá siete etapas de montaña. Los ausentes son Chris Froome, Tom Dumoulin y Geraint Thomas. En la Copa Gigantes de América en Miami, los Diablos Rojos igualaron ante Nacional de Uruguay. América anotó mediante autogol de Hugo Magallanes. Los charrúas con Marcos Angeleri. Entre los titulares rojos estuvo Neto Volpi y Michael Rangel. Mañana América jugará con Millonarios. La Copa Gigantes de América.